También anunciaron el sexto simposio internacional de ecotoxicología de las moléculas a los ecosistemas que realiza la OAM en la situación actual de contaminación ambiental, su impacto en la salud humana y de las poblaciones animales, así como las posibles soluciones. El simposio se realiza desde hoy, 10 de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Farmacia en el campus norte de la OAM y Patricia Musali Galante, responsable del Laboratorio de Investigaciones Ambientales del CEI, informó que en este encuentro participarán invitados de Argentina, Costa Rica, Cuba y de otros estados de México. Quienes trabajan en el Laboratorio de Investigación Ambiental, evalúan los efectos de los agentes tóxicos para conocer qué sucede a nivel celular y molecular y a partir de ello, cómo se altera la salud del individuo, si va a enfermar, morir o envejecer prematuramente y cómo están las poblaciones en riesgo ante este tipo de situaciones.